Para mí la espiritualidad es como la misión de vida, es el darte cuenta que estás conectado a todo, a las personas que están alrededor de ti, somos esta sinergia de movimiento y para mí la espiritualidad es conectar tu presencia a esta energía más grande que tú. Yo soy Miguel Urueta, soy shibarita, soy tarotista, soy astrólogo en proceso, soy un erotista espiritual justamente que busca la sublimación de su energía por medio de la sexualidad, del ocultismo, de la magia, la astrología y psicomagia y demás cosas. Desarrollo terapias a partir del shibari, del tarot, con Shibaritas MX, que es mi proyecto justamente que fundé hace unos dos años más o menos, en el cual impartimos talleres de shibari donde damos pláticas de sexualidad consciente. Mi objetivo es como trabajar en volver a las personas un poco más conscientes en aspectos de sexualidad, o sea, el entender que nuestra sexualidad no solamente es un acto genital, sino que involucra la psicología, involucra el cuerpo, involucra los sentidos, involucra todo lo que tenemos para dar. Mi interés con el shibari, personal, es enfocarme en las terapias para personas violentadas, ¿no? Para personas agredidas o con bloqueos sexuales. Se vuelve un aspecto muy interesante porque el tarot me da como aspectos psíquicos, psicológicos, que ya lo somatizo con la parte del shibari, ¿no? Y ya con astrología, ya es astrología, tarot, shibari, o sea, ya empieza a hacer una mezcla completamente, pues mi propio estilo, por así decirlo, en la parte del shibari, ¿no? A mí el shibari llegó por fotografías, ¿no? O sea, yo empecé a ver unas fotografías muy eróticas, justamente con cuerpos atados, con cuerpos suspendidos. Entonces, el shibari me atrajo visualmente. Ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? Necesito experimentarlo. Cuando sentí lo que se siente ser atado, o sea, me explotó justamente todo porque estaba en esta investigación sexual que yo decía como, no me siento conforme, como estoy llevando mi sexualidad, como es, y esta parte me llevó a calentarme desde otra manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, se empezó a desarrollar Miguel Urueta, justamente como rigger, como shibarita. Empecé a hacer mucho más fotografía porque para mí surgió con esta parte estética de hacer fotos, 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 y mi mamá.